El muralismo es un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de intelectuales pintores mexicanos después de la Revolución Mexicana, reforzado por la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. Famosos por su gran escala y su contenida político-social, mediante los murales, los artistas buscaron educar a las masas, generalmente iletradas, haciéndoles saber más sobre su cultura para apreciar sus orígenes. Aunque es considerado un movimiento artístico, el muralismo también se puede considerar un movimiento social e incluso político. En la Argentina todavía no están claros los objetivos y alcances del arte mural y su función en la arquitectura. Pero en Córdoba, más precisamente, en el año 2013 se realizó el proyecto Puente, que consistía en la renovación y recuperación de los espacios públicos y la descentralización de las actividades artísticas en la ciudad de Córdoba. Esta fue una iniciativa conjunta de La Voz del Interior, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba y Kosovo Galeri, que consistió en la intervención de cinco puentes en diferentes puntos del ejido urbano para dotarlos de arte y así ofrecer a los transeúntes otra perspectiva en relación con lugares que recorren a diario. No se trata del acto fugaz y furtivo propio de algunos artistas ferrejeros, sino de la reivindicación del muralismo que en Córdoba tiene una tradición bastante rica.